walmart está ofreciendo empleo en la oferta para el puesto walmart indica que está buscando a alguien que tenga historial en liderar y escalar negocios con al menos 10 años de experiencia en administración de productos programas y comercialización de productos basados en tecnología el candidato ideal debe tener experiencia en criptomonedas y tecnologías relacionadas con blockchain y un conocimiento profundo del ecosistema cripto y sus actores principales walmart ha insinuado el enfoque de su futura estrategia de moneda digital al señalar que ya permitió un amplio conjunto de opciones de pago para sus clientes aunque todavía no en criptomonedas ya en 2019 walmart había presentado un patente para una moneda digital basado en bloque y respaldada por el dólar estadounidense que era en este momento similar a las primeras propuestas de facebook para lo que entonces se conocía como este año walmart creó una empresa de tecnología financiera llamada hacer que según se informa podría estar preparada para ofrecer una amplia gama de servicios financieros integrados en una super aplicación para dispositivos móviles el futuro responsable de productos de criptomonedas y moneda digital de walmart estará establecido en la oficina central de la empresa en vento del arkansas además de desarrollar e impulsar una estrategia global de criptomonedas su tarea clave consiste en identificar las necesidades de los clientes y traducirlas en los requisitos de producto forjar asociaciones con líderes de producto tecnologías y diseño comprometerse con una hoja de ruta de productos de criptomonedas e impulsar la ejecución de proyectos e identificar oportunidades de inversión y asociación relacionadas con las criptomonedas entre las mega empresas norteamericanas walmart no es la única que busca integrar la moneda digital en su estrategia de comercio electrónico y de negocios en general amazon también publicó una oferta de trabajo para un encargado de supervisar un nuevo servicio de moneda digital en méxico que permitirá a los usuarios gastar moneda digital mientras compra y así a pasos ágil cantados las criptomonedas están entrando y abarcando a cada rincón del mundo bienvenido al mundo blockchain el mercado cripto ha recibido en las últimas horas a una de las empresas de tecnología más importantes del mundo intel corporation se trata del mayor fabricante de procesadores del mundo que reajustó su estrategia financiera en los últimos días la firma adquirió una pequeña porción de la exchange con base de reciente estreno en la bolsa intel anunció la compra de tres mil 14 acciones del exchange crepto más grande de eeuu y el ecosistema recibió la noticia como un gran gesto de confianza del futuro de los activos digitales la entrada a la bolsa de las empresas cripto les ha dado a las grandes multinacionales la posibilidad de exponerse a las criptomonedas sin necesidad de una inversión directa en los activos sin embargo el rendimiento de los exchange y otras empresas relacionadas al ecosistema va de la mano con el mercado en general con vez entró en el nasdaq a mediano de abril mientras bitcoin interior navegaban entre sus máximos históricos superiores a los 60 y 40 mil dólares en este entonces las acciones de con vez rondeaban los 400 dólares y su capitalización total superaba 100 mil millones de dólares junto con el desplome del mercado cripto a mediano de mayo el precio de las acciones de la exchange cayeron igual actualmente al igual que las principales criptomonedas se recuperan día a día intel adquirió las acciones de combes a un precio aproximado de 260 dólares cada uno y confía en repunte importante en el mediano plazo se desconoce el momento exacto en el que inter decidió apostar por con besos y incluso fuera antes de su lanzamiento oficial en abril es posible que intel inviértese en con vez antes su cotización en la bolsa eso se debe a que la regulación estadounidense se obliga a revelar a las inversiones que cuentan con más de 5 por ciento de las participaciones totales nueva compañía intel se ha visto obligado a revelar sus tenencias ante la comisión de bolsa y valores la security exchange commission debido a que cuenta con más de 100 millones en inversiones y estos cotizan obviamente en la bolsa las tenencias más grandes de intel se agrupan en mega fee con 5.7 millones de dólares y max linear con algo de 7 millones de dólares uno de los atractivos de las criptomodellas es que basado en blockchain una tecnología que permite rastrear y conocer exactamente qué ha pasado con el activo digital por esta razón es que quienes apoyan este modelo aseguran que es 100 por ciento seguro sin embargo ya se ha comprobado en diversas ocasiones que sí hay riesgo de hecho la semana pasada un hacker robó 600 millones de dólares en tokens pero como los devolvió unas horas después ahora lo buscan para darle una recompensa la compañía poli dio a conocer que un hacker había podido acceder a su red para robar 611 millones de dólares en tokens digitales no obstante como devolvió la mayor parte lo están buscando para ofrecerle una recompensa de 500 mil dólares el premio es una recompensa para quienes se encuentran errores en su sistema son varias las empresas de tecnología que cuentan con este tipo de incentivos para aquellos que reportan vulnerabilidades de seguridad la intención es que los llamados hackers éticos les informen sobre posibles problemas antes de que alguien con malas intenciones lo haga en un comunicado poli network se refirió al cuidado culpable como un hacker de este sombrero blanco en referencia a su condición de hacker ético la plataforma de finanzas descentralizada agradeció al hacker por ayudar a mejorar su seguridad pero no mencionó cómo pagaría la recompensa o si había sido aceptado pero más allá de lo que en verdad sucedió este tipo de casos dejan claro que ninguna tecnología es infallible y que si existe la posibilidad de que hackers pueden robar cripto monedas que además cada vez se están volviendo más comunes cuando se trata de llevar a cabo una estafa déjame en los comentarios qué piensas acerca de este hacker de verdad será que quería robar millones de tokenes o simplemente quiso demostrar que hay una vulnerabilidad en poli network me interesa mucho saber tu opinión muchas gracias por ver este vídeo hasta el final si no estás suscrito te recomiendo hacerlo ahora mismo también activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos en que cada día yo te ayudo de ganar dinero con criptomonedas me amo ronnie ronick soy de alemania y nos vemos hasta la próxima vez chao y